Bueno, vamos, vos de paso, yo empiezo. Usted me dice, ¿ah? Ya. Estamos, vamos a empezar, aquí ya empezamos. ¿Comenzó o no? ¡Majo Meir! ¡Tu casa en Israel! Vamos a estudiar, vamos a estudiar de la pera ya. El tema, la poderosa segulá del man. Oh, vamos a hablar de una segulá verdadera, porque hoy en día hay segulot verdaderas y hay segulot que no son tan verdaderas. Una segulá verdadera. Un chistecito, el chiste de la Torah, un chiste de la Torah. ¿Quién es el peor músico de la Torah? ¿Se acuerdan de ese? El peor músico de la Torah. Labán. ¿Labán? Labán, ¿se acuerdan de Labán? El suegro de Jacob. Labán, el suegro de Jacob. Es el peor músico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pidieron la mayor y le dio la, no, le pidieron la menor. Y le dio la menor. Y le dio la mayor. ¿Se acuerdan? Le dio la menor y le dio la mayor. Lo hice al revés casi, me confundí. El de Rave Spagenthal, que dijo, lo dice el hijo al padre. Le dije, papá, me dijiste que si me sacaba un 100, me dabas un chocolate. ¿Claro que sí? Bueno, me podés dar medio. Ah, sí. Se sacó. Se sacó a la canta de Rave. Está bien. A ver. ¿Por qué? ¿Qué hace un loco pegándole a un reloj? ¿Cómo? Un loco le está pegando a un reloj. ¿Qué está haciendo? Matar el tiempo. Muy malo. ¿Qué le regaló Batman a su mamá? Batman le regala a su mamá. Una batidora. Batidora. Está bien. Está bien. Es bueno. ¿Quién tarda más en quitarse los zapatos? ¿Quién tarda más en quitarse los zapatos? El cien pies. ¿Qué le metá? Está bien. Está bien, Barujashev. A ver. Es una adivinanza. ¿Qué es suficiente para uno, demasiado para dos y nada para tres? Una adivinanza. Suficiente para uno, demasiado para dos y nada para tres. Un secreto. Está bien. Suficiente para uno, demasiado para dos, nada para tres. Porque ya no es un secreto. Como la llana Rave. ¿Cómo quiere un pato a una pata? Este es cómico. ¿Cojo? ¡Para toda la vida! El único que salgó. ¿Y qué es un pavo con una espada? ¿Un pavo con una espada? Un pavo... Un pavo ranger. No. Malísimo. Es malo, malo. Muy bien. Está bien. Vamos. ¿Tienen la hojita? ¿Está bien? Sí. Se llama el tema de... Uno de los temas de la peralla es el man. Porque la primera vez que aparece el man. Según el Rambam, fue de los milagros más grandes que se hicieron. Porque todos los milagros en el desierto, hubo muchos milagros. Pero fueron una vez y terminaron. Una vez y terminaron. El man, una comida que te cae del cielo. ¿Cuánto? 40 años. ¿Está bien? Un milagro, 40 años comiendo eso. Es un súper milagro. Pero bueno, ¿no? 40 años comiendo comida que viene del cielo. Sí. Increíble. La perocía, la perocía. Bueno. Voy a leer las tres. El Rambam quiere analizar el man y aprender tres puntos para nuestra vida. Lo hace actual. Bueno. Al salir de Egipto y adentrarse en el desierto, el pueblo de Israel comenzó a sufrir la escasez de agua y alimento. ¿No? Entramos en el desierto. ¿Qué comemos? Falta agua, falta alimento. En ese momento se produce uno de los mayores milagros de la historia bíblica. De los mayores de toda la Biblia. Dios hace descender el maná, el man, un alimento milagroso con propiedades nutritivas especiales. ¿Estamos de acuerdo que tenía propiedades nutritivas especiales? Y sí. Si vivieron con el man todo el desierto, es que tenía todos los nutrientes necesarios. Tremendo, ¿no? Tremendo alimento. Que ayer me creó. Dios le explica al pueblo de Israel, al pueblo a través de Moshe, cómo deben compostarse con respecto a este alimento que llega desde el cielo. Estas instrucciones no son técnicas, sino esencialmente educativas. Entonces vamos a sacar tres puntos del man, educativos. Y por siglos los judíos leímos las instrucciones divinas acerca del man y las aplicamos a la forma en que pensamos respecto a nuestra propia manutención. O sea, no es solamente algo que pasó una vez, sino de eso. Vamos a sacar un consejo que lo aplicamos al tema de la parnazá, de la manutención, no del alimento. Porque eso es el man, ¿no? El alimento. Y nuestras posesiones materiales. Hay tres instrucciones fundamentales respecto al man, todas relevantes para el hombre moderno. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, de esta clase nos llevamos tres consejos del man para nuestra vida. Vamos al primero. ¿De dónde llega mi sueldo? Puso el tip. En primer lugar, el man nos recuerda que la comida, lo que necesitamos para la satisfacción de nuestras necesidades materiales, llega del cielo. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde llega el man? Del cielo. ¿El man qué representa? La parnazá. Entonces tenemos que saber que trabajar, vamos a trabajar. Pero de verdad, de verdad, ¿quién es el que te da la parnazá? Al Kadosh Barujo. ¿Está bien? O sea, podés trabajar, a lo mejor trabajás un montón de horas y a lo mejor no te fue también. ¿Entienden? O sea, el que va a definir qué te va a venir es ayer. Esto no significa que no debemos trabajar para ganarnos el pan. De hecho, el man no llegaba a la puerta de la casa de los judíos por Amazon Delivery. Había que salir y trabajar para recogerlo. Está bien, es verdad. No dicen, y saldrán y lo agarrarán. O sea, no es que estabas en tu habitación en el OL, magia, y aparece ahí. Tenías que ir a buscarlo. O sea, hay que hacer tu parte, pero que te lo mandas ayer. ¿Entendieron? Está bueno el consejo. ¿Entendieron? Sin embargo, y a pesar de que uno trabaje, en última instancia, nuestro sustento parnasá está determinado desde los cielos. Es lo que decimos, es minayamayim, ¿no? El campesino puede trabajar de sol a sol sembrando su tierra, pero si Dios no provee la lluvia, no tendrá que comer. O sea, se venía hablando de que este año iba a llover con toda, y dice que la mayoría de las lluvias es bueno que sea antes de tu bishbat. Tu bishbat va a ser el domingo en la noche. Y, bueno, Barujayán, de repente, Barujayán, de repente, hicimos tefilá todos, en todos los betagneset, el último Shabbat se hizo tefilá, que llueva, que llueva. Barujayán, ayer contestó afirmativamente, y está lloviendo un montón. El campesino puede trabajar de sol a sol sembrando su tierra, pero si Dios no provee la lluvia, no tendrá que comer. Un empresario puede ser muy inteligente trabajador, pero si sufro un accidente, miren el ejemplo que trajo el Raúl, ¿eh? El ejemplo que trajo el Raúl me gustó, porque... ¿Tienen? ¿Hay más? Las pongo acá. Acá están, acá están las hojas. Uno puede trabajar de sol a sol, ¿está bien? O sea, va a decir, pará, un empresario puede ser muy inteligente, va a decir, si es inteligente, y si es buen empresario, le va a ir bien, ¿no? Pero miren cómo Dios puso, cómo Dios podría impedir que le va... O sea, no depende de él. Pero si sufre un accidente, será muy buen empresario, pero de repente, tuvo un accidente y ahora no puede seguir, cayó. O es víctima de una enfermedad terminal, que Dios no lo permita, pero de repente le agarra una enfermedad. O si el gobierno toma una medida que lo perjudica, de repente, cambia todo, dólares, se especifican los dólares, baja de repente. Su sustento se verá afectado. ¿Están de acuerdo? Entonces está bueno, o sea, hasta acá, todavía no vamos a... La lección. La primera lección del MAN es que el trabajo tiene que estar acompañado de emuna. No dijo que no hay que trabajar, hay que trabajar con emuna. La convicción de que en última instancia es a YEM quien determina lo que voy a tener para comer. Con emuna podemos y debemos vencer la ansiedad que nos provoca las fluctuaciones y los cambios en nuestro trabajo, ¿bien? Hay ansiedad de repente porque te quedaste sin trabajo, o no sabés qué va a pasar. Bueno, que tenés que tener emuna. Hay que tener emuna, vas a hacer lo que está en tus manos y a YEM es el que define. Nuestro trabajo, negocio, sueldo. Debemos trabajar y salir a buscar el MAN. El Rav resaltó que no tengo que esperar que me venga del cielo, que hay que ir a buscarlo. Sin ignorar que lo que recogemos, mucho o poco, es lo que Dios determinó que debemos tener. ¿Está bien el primer mensaje? El mensaje venía del cielo y teníamos que hacer nuestra parte. Bueno, que es ahí, pero Dios lo mandaba. Entonces, trabajá, buscá parnazá, pero sabélo, que lo que a YEM determine es lo que vas a recibir. Y tenés que tener emuna, que a YEM da. ¿Está bien el primer mensaje? Sí. Mensaje 2. No acumularás. A ver, ¿por qué? En el desierto estaba prohibido acumular el MAN. Digamos, bueno, quiero guardar para toda la semana, ¿no? Solamente para el día de mañana. Comés y no hay más. No quiero doble, no. Cada uno tenía que recoger solamente la cantidad de MAN que necesitaba para esa jornada. ¿Qué mensaje hay para mi vida que puedo recoger solamente para lo que necesito? ¿Qué mensaje me está dando para un tema de materialismo o trabajar mucho? No ser codicioso. Claro, no ser codicioso. Trabajá lo necesario, obvio. Bueno, necesario, tiene que haber un mínimo ahorro. Está bien. Pero, ¿vieron? La mayoría de la gente trabaja de más, no trabaja de menos. Sí, sí. ¿Pero la codicia es mala o no es mala? Si es de más, es mala. Si es de más. Fijate. No, si es de más. Si vos trabajás, trabajás, trabajás como un esclavo. No está bien. No, ¿por qué? Estoy trabajando. Está mal. ¿Por qué tenés que trabajar como un esclavo? Para el MAN. ¿Qué te enseñó el MAN? El MAN dice, guardá para mañana. Y no para... Entonces, ¿qué aprendo? Lo necesario para mañana. Si alguien recogía de más el MAN, se pudría. La segunda lección que aprendemos del MAN, tiene que ver con la acumulación compulsiva de bienes materiales. Vieron que hoy en día hay gente que sabe... Hoy en día, Barujas lleva muchas cosas baratas, ¿no? Entonces, a veces tenemos un montón de cosas. Y a veces tenés un montón de cosas que ni la usás, y esto ni lo usás, ¿no? Lo guardo por si acaso, lo guardo por si acaso. Hace tres años que lo tenés y nunca lo tocaste. Pero está ahí en el cajón. Guardado por si acaso. ¿No les pasa a todos? A veces hay que hacer limpieza. Bueno, tenés... Regalalo. ¿Para qué lo querés? Lo tenés cuatro años por si acaso... Cuando llega, ahí ya ni sabés que está. O sea, ¿para qué acumular? No hace falta acumular tanto. Eso es materialismo al mango. O sea, mucho. No demasiado. El aprovisionamiento desproporcionado. O sea, si es proporcionado, está bien. Pero desproporcionado representa una expresión de falta de confianza. ¿Por qué falta de confianza? ¿Por qué acumulas tanto? Porque tenés miedo que mañana no vas a tener. Entonces no confías. Si confías en ayer, y ayer te da lo necesario, ¿para qué tenés que tener más? ¿Entendés? Hay que hacer lo que está a mi parte, seguro. Hacer lo que está a mi parte, pero no más. No exagerado. Falta de aprecio y gratitud hacia la generosidad de ayer. No tengo necesidad de mirar a mi vecino y pensar que cuando más tiene él, menos tengo yo. Lo más. No le di la segunda. Ahí va el segundo mensajito. Me aguardó una. Y pasan rápidamente. Pasamos por ese lado. Paso por los dos lados. Paso por los dos. O por un lado. ¿Cómo que no? No molaron. ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Vamos a ir al segundo y tercero. Son tres mensajes, ¿verdad? Cortitos y simpáticos y me gustó muy porque es práctico. Para la vida. Pensaje número uno. Tener un Anayem, saber que todo viene en Anayem. Trabajá. Pero sabés que es el que define esa Anayem. Mensaje número dos. Ahí está la hoja. Estamos mandando. ¿Está bien? Dígame si ya le llegó. Llega. Leo la última frase. Lo más importante no es tener todo lo que uno... Miren qué linda frase. ¿Eras frases lindas? Lo más importante no es tener todo lo que uno quiere, sino querer todo lo que uno tiene. ¿Estás jugadito? Hizo un jugadito. No es querer todo... No es tener todo lo que quiere, sino es querer lo que tiene. O sea, querer... Tener todo lo que quieres, quiero más, quiero más, quiero más. Y nunca estés contento. Bueno, pero esto es lo que te tocó. Y bueno, lo que te tocó, quédelo. Miajir, ¿quién es el hombre rico? Asameas, que está contento con lo que tiene. O sea, ¿qué es contento con lo que tiene? Quiere lo que tiene. ¿Está contento con lo que tiene? No que quieramos cada vez más. ¿Se entendió el segundo mensaje? Segundo mensaje, no acumular. Estamos en una sociedad que acumulamos, acumulamos. Queremos cada vez más. No, 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 no. Ah, ¿cuánto trabajo? Trabajaba. No es necesario. Tenés que tener una familia, atender, o te vas a casar, obvio. Pero, pero, pero... Ahí tenés que hacer la cuenta. Bueno, pero quiero que me quede tiempo para estudiar Torah. No, 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 no me queda tiempo porque tengo que estudiar... Tengo que trabajar, trabajar, trabajar... Pará, no puedo pensar. Claro, eso es un esclavo de lo material. No, tenés que tener tiempo para estudiar Torah, claro. Tenés que tener tu tiempo para estudiar Torah, de día y de noche. Está bien. Ah, tenés que trabajar y mantenerte, obvio que sí. Pero puedo trabajar seis horas y me alcanza, y puedo querer trabajar doce horas y no. ¿Entienden eso? Está mal, porque si con seis horas te alcanza, trabaja seis horas, está bien. Obvio que tenga lo necesario para vivir, obvio. Estamos hablando así, ¿no? Eso no incluye dos carros. Claro, no incluye dos carros, no incluye que es obligación que tengas que viajar a Europa todos los años. No, no es necesario. Vamos acá a Tiberias, está lindo. Vamos acá, acá en Israel tenés un montón de lugares lindos. A Israel le gusta viajar a Europa porque lo tenemos cerca. Muy barato. Y claro, es tienta porque es más barato el pasaje, porque después lo que gastás ahí no es tan barato. Vieron, hay pasajes de 49 euros. ¡Qué barato! Sí, sí, pero después llegás, el taxi ya te cuesta 50 hasta donde querés. ¡Oh, no! Y el hotel y el booking y después todos los paseos, ahí no fue de 50 euros. Se te fueron los 1.000, los 1.500 euros, no los 50 euros. O sea, parecía viajes de 3. Porque vieron, había viajes, yo me acuerdo, 11 euros. 11 euros en avión, ¡qué barato! A Capricina, a Chipre. A Chipre había por 11 euros. ¿Está bien? ¿Me acuerdas con la dije? No, no. No puede ser. Voy a ver si lo logro. Era divertido el cómico del pasaje. Al final lo hice, me fui y volví. Era antes y después de la corona, entonces no se podía salir. Ah, pero Chipre es barato, ¿no? Está bien, pero un vuelo en avión, 11 euros. Sí, pero ahí es muy bueno. 40 shekels. El taxi. No, no por Chipre, dije que... No, no, salió, no fue más. No importa. Igual yo tenía que viajar y salir y volver. Pero quiero decir que, bueno, que no hay que acumular, acumular, acumular. No, está claro. Tercer mensaje. En Shabbat no. Otro mensaje del man. El día viernes se debía recoger una doble porción de man. Para el viernes. Y para Shabbat. ¿Por qué? Porque el man no descendía durante Shabbat. Perfecto, lo entendí. ¿Algún mensaje para hoy en día? Igual trabajo. ¿Qué qué? Ustedes saben que sábado es uno de los días que más se trabaja. En justos la Ares, por lo menos. El día sábado es un día que uno que tiene un negocio, comercio. Se trabaja un montón. O sea, el tema de cerrar en Shabbat es una gran prueba de Muná. Porque alguno dice, pará, ahí los ingresos que tengo en el mes, creo que el 30% de los ingresos van por sábado. Voy a cerrar sábado, me voy a quedar con un montón de menos plata. Pero Shabbat, Shabbat no se puede trabajar. Es una prueba de Muná. Y bueno, se lo va de Muná. Pero ahora se mostró Shabbat. ¿Eh? A ver, dos horas se mostró Shabbat, no ganás todo lo que ganas un día normal. Pero acá todo abre también. Sí, las ocho. Está bien. No contradice lo que estamos diciendo. También en justos la Ares podés abrir después Shabbat. Dijo que Shabbat no se trabaja, nada más eso dijo. No había que salir a trabajar en Shabbat para tener comida. Mira, todo judío, no había, iba a tener comida. Entonces Dijo dice, no, tengo que trabajar en Shabbat para tener comida. No, no, no trabajes en Shabbat y vas a tener comida. Porque el que da la comida, ¿quién es? Ayer. Eso es la gran prueba. ¿Verdad? Todo judío que observa el Shabbat sabe que uno puede perder negocios y ofertas de trabajo por no estar dispuesto a trabajar el séptimo día de la semana. Muchas veces le ofrecen trabajo y dicen, tenés que venir en sábado. No, sábado no puedo. Y ahí pierde posibilidades de trabajo. Un comerciante judío debe sacrificar potencialmente un gran porcentaje de ventas o perderse algunas ofertas irrepetibles. Porque en Shabbat no puede continuar sus negocios. Cumplir Shabbat, como alguna vez observaron los romanos, no es una idea comercialmente conveniente. Los romanos querían criticar a los judíos. Y dirían, ¿qué? ¿Ustedes respetan Shabbat? Es un pueblo vago, es un pueblo que no quiere trabajar. No, era porque Dios lo dijo. Pero yo, a ver, no es comercialmente conveniente porque parles de ganar. Pero ¿existe acaso una mejor forma de expresar mi confianza en Hashem? Eso es confiar en Hashem. Es como la misma de Yemita. Un año, siete años no se trabaja la tierra. Es confiar en Hashem, que Hashem te va a dar. Y en Heliobel, dos años, ¿se acuerdan? Cada cincuenta. De demostrar mi convicción de que no por trabajar más voy a tener más de lo que desde los cielos han determinado para mí, para mi familia. Porque el que determina es Hashem. Y si vos vas a cumplir la voluntad de Hashem, Hashem te va a dar. ¿Está bien, entendí eso? Entonces, ¿qué conclusiones aprendimos del man? Tres. La poderosa segula del man. ¿Por qué lo llamo la segula? Porque hoy en día segula son, haces esto, ganas esto. Si haces esto, vas a tener éxito en esto. Entonces, la segula del man es como Dios me enseñó que tengo que pensar. Nos enseña a incrementar nuestra fe en Hashem. ¿No? En Shabbat no trabajo. Voy a tener. Ser más moderado en nuestro consumismo. No puedo guardar para mañana. O sea, lo necesario. Trabajar lo necesario. ¿Está bien? Y evitar los excesos materiales. ¿Entiendes? Nuestra fe en Hashem sería la primera y la tercera, ¿no? La primera fue que todo viene de Hashem. Y la tercera fue que Shabbat no trabajes. Eso sería confianza en Hashem. Nuestra fe en Hashem. La de ser más moderados en nuestro consumismo y evitar los excesos materiales fue el punto dos. Que no quiera cada vez más más. Alcanza con lo necesario. ¿Se tenió? Primer artículo. Cumplí. Ahora vamos a el Jumash. Pongo aquí clic. Pongo aquí. Gracias.